José Luis, un chico de piel oscura y de comprensión delgada, es el más pequeño de los seis hijos que proquearon Macedonia Torres y su décimo luna, una ama de casa y un campesino. De niño, además de volar papalote, le gustaban las canicas y correr de un lado a otro para esconderse, como lo hacían los demás compañeros de juego mientras uno de ellos se dedicaba a buscarlos. Cresó en un ambiente incluido por dos figuras, Emiliano Zapata y Laureano Vin Flores, los luchadores sociales que admiraban y respetaban los habitantes de aquella comunidad ubicada a 95.8 kilómetros del volcán Ococatépec. De acuerdo con autoridades municipales, más del 80% de la población de esa comunidad indígena se dedica al campo.